En este lugar vamos a dar inicio, sean bienvenidos, bienvenidas todos ustedes a la entrega de la obra Rehabilitación del Templo de San Antonio de Pado en la localidad de Contreras, donde el gobierno del estado, la Secretaría de Zacatecano Migrante, el gobierno municipal y la Secretaría de Desarrollo Social tienen a bien entregar esta obra tan importante para todos los habitantes de la comunidad de Contreras. El día de hoy me permite ceder el micrófono al presidente municipal de Tlaltenango, al licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo. Fuerte el aplauso. Gracias, muy buenos días. Muy contento de estar aquí con ustedes, amigas y amigos de la comunidad de Contreras. Agradecerte, delegado, tu presencia, al igual que al secretario del Zacatecano Migrante, al amigo José Juan. Muchísimas gracias, arquitecto Fidel. De la misma manera al representante del Club Contreras. Esta es una comunidad de ejemplo del tema del programa 3x1. Llevan 20, 30 años trabajando en los proyectos del 3x1 para muestra un botón que tienen sus calles principales pavimentadas, tienen kiosco, tienen una iglesia muy bonita y hoy no es la excepción con esta restauración, esta remodelación a través de este programa 3x1 que evidentemente en esta administración que se está encabezando ha resurgido nuevamente el programa. Agradecer infinitamente al delegado, al igual que al secretario del Zacatecano Migrante, el respaldo que le han brindado Toltenango, porque somos el sexto municipio en lo que fue el ejercicio 2017 de los 58 municipios que más recursos gestionó el año pasado. Y eso fue gracias al trabajo en conjunto, gobierno federal, a través del CEDESOR, gobierno del estado, a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante, gobierno municipal y obviamente los clubes y los beneficiarios que nos han permitido que este trabajo se esté llevando a cabo. Son más de 15 millones de pesos los que se gestionaron en este ejercicio 2017 para Toltenango. Esperamos que este año económico tenemos que ponerlo a chambear otra vez, ¿verdad? Para que le entremos duro a las becas, que por cierto el gobernador, la última visita que tuvo con nosotros, quiere que haya un compromiso y un objetivo de que haya mil becas este año para Toltenango. Fue mismas palabras del gobernador, el cual háganle saber, como representante del gobernador, amigo José Juan, nuestro agradecimiento que en independencia de cualquier tipo de cuestiones políticas y partidistas se ha trabajado en conjunto, se ha trabajado de una manera ordenada, organizada y que eso ha permitido evidentemente que este trabajo se lleve a cabo día a día y que hoy Toltenango no sea la excepción. Y en lo particular, queridos habitantes, amigas y amigos de Contreras, agradecerles infinitamente el respaldo, su aportación como club, evidentemente la aportación del municipio, del estado y la federación que permite que hoy estemos dando la inauguración de este templo de San Antonio de Padua aquí en la comunidad de Contreras. Enhorabuena, que Dios los bendiga y gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias. Se nos trae en agradecimiento hoy por parte del Club Contreras el señor Indalesio Bañuelos en representación de toda esta importante comunidad. Buenos días a todos. Soy el representante del Club de Contreras. Le damos las gracias al gobierno de Zacatecas por el 3x1. Nos ayudó para arreglar nuestra iglesia de la comunidad de Contreras. De tanto queremos nosotros. Gracias. Muy amable. El ingeniero Jorge Luis Rincón Gómez, delegado federal en Zacatecas de la Secretaría de Desarrollo Social. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muy buenos días. Es un gusto para un servidor estar en este municipio de Toltenango y en específico en la comunidad de Contreras para hacer entrega de esta obra importante, como bien lo decía el presidente municipal, nuestro amigo Miguel. Y quiero agradecer como siempre la anfitrionía, las atenciones que nos brinda el presidente municipal cuando estamos en este municipio, al igual que su cabildo, al igual que sus funcionarios que el día de hoy no están acompañando. Es cierto porque él comentaba hace un rato un municipio que en varios años estuvo un poco quedado en el programa del 3x1. Ahora vemos el trabajo que se le ha dado, que se le ha puesto. Y nuevamente, presidente, sabes que estamos a la orden para seguir trabajando de manera conjunta. Y bueno, pues el día de hoy felicitar a la gente de Contreras y decirles, estamos también, el día de hoy por ahí ven, el Gallardete es la obra número 36 dentro de lo que viene siendo la campaña que trae el señor gobernador, el gobierno del estado, en lo que vienen siendo más de mil obras para Zacatecas. Obras y acciones precisamente que surgen, que nacen de la iniciativa de los migrantes, de la iniciativa de la gente, de las localidades y armas importantes. Vamos a escuchar el mensaje del maestro en ciencias, José Juan Estrada, secretario del Zacatecano Migrante, quien trae la honrosa representación del gobernador de los Zacatecanos, el contador público Alejandro Tello Cristiana. Fuerte el aplauso. Gracias, buenos días. Buenos días. Pues primero que nada agradecerle al presidente municipal Miguel Varela, como dice el ingeniero Rincón, sus atenciones. Cuando le agradecemos a él, pues le agradecemos a todos los de la camisa azul, a Sergio en desarrollo, a todos los regidores y los funcionarios municipales, que siempre tienen la bien a pues acompañarnos y hacer equipo con el presidente, y por eso es que Tlatelango es uno de los primeros lugares en este programa, me imagino que nosotros también, y pues principalmente a la comunidad, a la comunidad de aquí de Contreras, a las señoras que están por aquí con nosotros, muchas gracias por acompañarnos este importante evento para la comunidad. Es cierto que el 3x1 no es algo esporádico en estas comunidades, algo que ha trascendido mucho, tienen sus calles pavimentadas, tienen su cementerio, tienen estas obras como la iglesia. Es muy importante esta obra, por muy pequeña que parezca, para nosotros los migrantes es muy importante. Y también para el gobierno del licenciado Alejandro Tello, estos programas son los que le gustan a la gente porque son los que le sirven a la gente. No son obras reembombantes, no son obras muy grandes, pero son obras muy importantes de beneficio para nuestra comunidad, donde si ustedes no me dejarán mentir, se congregarán aquí este junio, todos sus familiares que vienen de Estados Unidos, esta es una comunidad también, pues felicidades a Tlatelango, felicidades a la comunidad de Contreras, un saludo a nuestros paisanos en Estados Unidos, díganles que aquí estamos, que sigan sometiendo sus aplicaciones, que sigan mejorando su comunidad, porque cada vez es más difícil ir a Estados Unidos, cada día es más difícil cruzar esa frontera que está más blindada cada vez, estamos precisamente en este momento buscando a algunos de nuestros paisanos que se quedaron ahí en el intento, ya no hay muchas opciones para irse, lo bueno es que la mayoría de nosotros sigue yendo ahora con documentos y eso no va a parar, pero los que no se puedan ir, díganles que no se vayan, aquí en Zacatecas también podemos cumplir nuestros sueños. Gobierno de los Tlatelanguenses dos mil dieciséis, dos mil dieciocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!